Música Bueno, muy buenas tardes a Bauri Gracias, un saludo A todos los oyentes nos encontramos con Carlos Amaury Amorro Él es periodista Así es Tiene un magister de comunicación en la Universidad de Barcelona Eso Además es asesor político Ha sido asesor político de varios gobiernos y varias campañas en América Latina Así es Muy, muy conocido también por los artículos de opinión en muchas revistas y periódicos también Y pues con él queremos, aprovechando la visita en Bruselas Queremos hablar sobre esa situación que pasa en América Latina En América Latina, pues este 2021 y 2022 Hay una agenda bastante cargada de elecciones muy importantes Vemos como en este 2021 se vieron las elecciones de Bolivia En América Latina, donde fue elegido el economista Luis Arce También en el Ecuador Se dio la elección presidencial, donde fue elegido el vaquero Guillermo Lazo Y recientemente también en Perú Se dieron las elecciones, donde también fue elegido el profesor Castillo Sobre toda esta situación de América Latina Toda esta agenda que se viene presentando, una agenda electoral Pero también una agenda que impulsa hacia cambios bastante importantes En ese péndulo político que hay en América Latina ¿Cuál es el análisis que podríamos hacer o que tú harías de este panorama en América Latina? Bueno, antes gracias por la invitación Para mí es un honor poder estar aquí contigo Después de tanto tiempo sobrevivimos al COVID Y un gran abrazo a toda la comunidad latina aquí de Bélgica y de toda Europa Yo no creo en la teoría del péndulo Yo creo que el progresismo latinoamericano en este momento demostró Que eso de que la sociedad se derechiza un poco Y después se va a la izquierda nuevamente No ocurrió Yo creo que las victorias electorales se dan en América Latina Favorables a la derecha Dentro de un contexto de persecución política A través de los medios de comunicación A través de la justicia en nuestro continente Las instituciones, el poder judicial es absolutamente cooptado Fue cooptado por los sectores de derecha Demostrando que los procesos de izquierda Que gobernaron desde la llegada del presidente Chávez en el 98 No lograron profundizar un cambio que permitiera que la voluntad popular Se haga, se sobreponga a cualquier interés privado de cualquier sector político Inclusive de la izquierda Pero la manipulación del sistema judicial demostró que no fue tan así Entonces tenemos ejemplos claros Rafael Correa no pudo participar de las elecciones presidenciales ahora en 2021 El presidente Lula no pudo participar de la elección porque estaba detenido Hubo una persecución bárbara contra Cristina Kirchner Marco Enriquejo Minami también en Chile También fue perseguido durante mucho tiempo Gustavo Petro con todos los procesos que tiene en Chile Perdón, en Colombia estamos hablando de Debe tener casi 100 causas abiertas en su contra para intentar inhabilitarlo O sea, hay una sistemática utilización del sistema judicial en las empresas de comunicación Lo que forza a que la opinión pública de alguna manera En algunos casos permita abusos de la justicia Porque creen que es hacer justicia Muchos durante la destitución de la presidenta Dilma Gran parte de la población que en este momento va a votar por el presidente Lula Para las elecciones del próximo año En aquel entonces apoyaba la destitución de la presidenta Dilma La destitución, el proceso per se, tanto político como jurídico Eran absolutamente inconstitucionales Que inclusive se lo reconoce después Y lo segundo, había una manipulación por parte de la opinión pública Que acechaba a la presidenta Dilma Dando un sentido que era un gobierno muy corrupto, inepto Y que al final había que destituirla Independiente de que si era legal o no era legal Y fruto de eso es Bolsonaro Un fascista, un asesino genocida Que está en la presidencia de la República de Brasil Entonces, la sociedad de alguna manera Aquellos que fueron gobernados por las izquierdas de nuestro continente No es que se hicieron de derecha Es que en algún determinado momento Hubo un proceso de persecución tal Hacia esos gobiernos Que la opinión pública acabó aceptando Vivir bajo gobiernos de derecha Por ejemplo, el caso de Argentina Magana Macri La próxima elección arrasa a Alberto Fernández Áñez da un golpe de estado en Bolivia Vuelve la izquierda con Lucho Arce Entonces, no creo en eso La teoría del péndulo Realmente yo creo que hay un proceso de manipulación Y de hostigamiento De la opinión pública De vulneración de los procesos democráticos Que acaba permitiendo Que las derechas vuelvan al continente Por la vía democrática o no democrática Buscar nuevos líderes Hacia esos procesos Que se han dado en América Latina Y que Digámoslo así Esas campañas Sucias que se han hecho Por parte de la derecha Y también con participación exterior Han sacado a líderes Como Evo Morales Pero sin embargo Pues ha sido reemplazado Y pues con un efecto Bastante positivo Lo mismo ha pasado en Argentina Con el kirchnerismo Que pues Eligen otra Otra persona Para seguir este proceso Estos cambios Hasta qué punto son positivos Y hasta qué punto Pues Pueden Ser el continuismo De estos procesos Yo creo que es una obligatoriedad ¿No? Eso no se puede hablar De un La izquierda tiene la obligación De formar cuadros Constantemente De tener una base De militancia Que permita La formación política Y a su vez La formación de cuadros Para poder Darle continuidad A un proceso Que no se acaba Cuando se gana una elección En realidad Yo creo que Algunos procesos Han sido más eficientes Y otros menos eficientes En eso Un proceso muy eficiente Eficiente No sé si es el término Pero un proceso Que ha generado Un gran volumen De liderazgos Que podrían asumir Un gran volumen De cuadros Que podrían asumir El liderazgo En un proceso Político Tenemos como ejemplo Venezuela Tenemos Argentina Bolivia también Brasil De alguna cierta forma Pero Algunos otros países Yo creo que Ecuador No lo ha logrado Colombia aún no lo ha logrado Chile tampoco Pese a que ahora Boric lidera Las encuestas Para la presidencia De la república Muy joven Pero No hay un proceso De formación Propiamente dicha Que busca En el caso Que falte Boric Entonces tenemos Cuatro opciones más Que tienen capacidad De diálogo Con la ciudadanía Que están dispuestos A dar su vida A un proceso De izquierdas Que sabemos Que puede costar Realmente la vida De aquellos que lo lideran Entonces Es indispensable Porque Los cambios Que necesita América Latina Yo he hablado Con algunos especialistas Inclusive en París Acabo de llegar de París Ya no se usa tanto El término Del desarrollo El desarrollo Bajo la visión Eurocentrista Por los problemas Del calentamiento global Y los problemas energéticos Que vive Ya no pueden ser más Ya no se puede más Hablar sobre el tema De desarrollo Como lo conocemos Clásico Entonces no podemos decir Que somos países En vías de desarrollo No deberíamos Este proceso Para que disminuyamos Las brechas Para que la gente Que no tiene agua potable La gente que no tiene Que comer en este momento En el continente En pleno siglo XXI Para que tenga acceso A los derechos Eso va a demorar décadas Para eso necesitamos Centenas de líderes En cada uno de los países Que tengan la capacidad De llevar adelante Ese proceso Y las izquierdas En su gran mayoría Yo creo que se han equivocado No han hecho ese trabajo Y ese es un problema Muy grave Porque no te permite Tener continuidad En una No te permite Dar continuidad Porque necesitas En medio de un proceso De esto Ganar elecciones A cada cuatro años Cinco o seis años Dependiendo del país Hay un bache Hay un hueco Donde es independiente Del proceso Para todo Vamos a elecciones Las democracias Liberales burguesas Eso es obligatorio Y nosotros Vivimos ahí Entonces un momento De que en muchos casos Hay que sustituir Ese líder Que tiene un apoyo popular Por alguien Con el caso de Brasil Lula se reelige Tenía 90% de aprobación Cuando termina su gobierno Pero él no podía Continuar Entonces Decidió por la presidenta Dilma Rousseff En ese entonces Ministra de la Casa Civil Y ahí fue Dilma Gana la elección Se reelige Y sufre un golpe de Estado Nosotros Debemos entender Eso De una manera También autocrítica O sea Ya no son todos Los procesos Que han logrado Hacer eso Y hay que hacer Una corrección inmediata Porque cada vez más Cada vez más Las nuevas generaciones Se desapegan De ese progresismo Que en el caso De América Latina Generó una mejora En la situación económica De 100 millones de personas O sea Hubo un crecimiento Sensible Del volumen de personas Que salieron De la pobreza A ir a clase media Que por primera vez En 100 años Esas familias Pudieron estudiar Tener un hijo O alguien Que tuviera ingresado Por primera vez En una universidad Eso es una conquista Pero ya también Tenemos retrocesos En Argentina Volvió Macri Hubo un golpe de Estado En Brasil Hubo un golpe de Estado También en Bolivia Ganó en Ecuador Ganó Lazo En Chile Ganó Piñera Le ganó a la izquierda En la última elección Entonces hay una necesidad De tener una capacidad No solo de generar liderazgo Pero también de organización de base Que te permita ganar esas elecciones Pero no solo ganar las elecciones Sino darle continuidad A un proyecto político Porque en el caso de Ecuador Se ganó con Lazo Y mira Perdón Se ganó con Lenín Moreno Y mira todo lo que ocurrió O sea Gana la izquierda en Ecuador Gana la presidencia de la república Y gana la mayoría En la asamblea Y una semana después de la victoria Se volteó el presidente Y de los 70 y pocos Asambleístas Se voltean 50 O sea Obviamente Es una profunda crisis Política Estructural De partido En la concepción clásica De movimiento De un partido Que tiene que ser corregido En el caso de Colombia No existe un partido No la Colombia humana Recién está naciendo Ahora Probablemente consiga La personería jurídica Gustavo Petro Tiene un apoyo popular Impresionante Impresionante O sea Es a lo Gaitán Pero no tiene una estructura Organizacional Organizativa Perdón Territorial Que permita también Disputar las alcaldías Disputar las gobernaciones Ganar las asambleas Departamentales Y lo que va a ser Lo que si él no gana También gobernarse Le va a ser muy difícil Entonces Hay que tener una visión Un poco más holística Ganar la elección Es apenas un pasito Muy importante Pero es apenas un pasito Que tiene que la izquierda Tener en consideración En relación a todo Lo que implica Realmente Implementar un proyecto De cambio estructural De la situación económica Y social De nuestro continente En Perú Se dieron Elecciones presidenciales Donde hubo Prácticamente Un empate técnico Entre los dos candidatos De segunda vuelta Como fue El profesor Pedro Castillo Y Keiko Fujibori Hubo bastante Presión Por parte de la Derecha Peruana Y latinoamericana Para que Castillo No fuera reconocido Presidente Pasaron Más de un mes Más de un mes Que él ganó Y no le querían dar La victoria En ese limbo Claro Tuvo que hacer Yo pienso Que Castillo Para poder Tener este Reconocimiento Tuvo que hacer Bastantes Constituciones ¿Cómo ve usted El gobierno De Castillo En este momento? Bueno Yo tuve la oportunidad De estar En la segunda vuelta Trabajando con Con el profe Colaborando Con el profe En Perú Perú es un país Junto con Colombia Era el último país Que la izquierda No gobernaba No había gobernado ¿No? Gano Hay que entender El contexto Hice un empate técnico Pero en realidad PPK También le ganó A Keiko Por casi La misma votación Que le gana El profe Es un poco Más de 40.000 votos Pero el Perú Existen dos Perús No existe Lima Que no es Perú Y existe Perú Hay una distancia Enorme Del punto de vista Económico Social Político Histórico De lo que representa Lima De esos 8 millones De peruanos Que viven en Lima Y Callao Con el resto Del país Tanto es así Que en fuera De Lima El profe Castillo Algunas ciudades Como Arequipa Algunas regiones Como Arequipa Como Cusco Estuvo 98% De la votación Yo nunca había visto Trabajo con elecciones Hace mucho tiempo Yo nunca había visto Alguien que andaba No en una o dos ciudades Porque de repente No es que él es de ahí No, estamos hablando Todo el entorno De Lima Andino Arrasó Pero un volumen Una victoria Muy contundente Que le permite Contrarrestar Ese peso de Lima El profe Castillo Es un hombre Que viene del campo Del páramo Que vive en una casa De barro Con piso de tierra Con cuis Un creadero de cuis Dentro de su sala Sin energía eléctrica Sin agua Para ganar la presidencia De la república Sin apoyo económico Sin nada Con el poder popular Literal Hizo un trabajo De mucho tiempo De puerta a puerta Y un trabajo De organización de base Líder sindical Fue presidente del sindicato Los maestros de Perú Y se recorrió Todo el Perú Casa por casa Chocita por chocita A saludar A presentarse A hablar A conversar A escuchar Y a escuchar Principalmente Lo que lo permite Llevar a la segunda vuelta Pero también Él llega a la segunda vuelta Inclusive Ya teniendo apoyo De ciertos sectores De la izquierda Peruana Una izquierda Medio híbrida Para no decir otra cosa Y también De algunos sectores De la derecha peruana La derecha Antifujimorista El antifujimorismo Fue el gran vencedor De esta elección Es el gran vencedor De las tres últimas elecciones Presidenciales En el Perú Las personas votaban Contra Fujimori Contra Keiko Fujimori Independiente De quien fuera el candidato En una segunda vuelta Eso ocurre Probablemente Yo creo que la situación Podría haber sido distinta Si no hubiera sido Keiko en la segunda vuelta En contra del profe Si hubiera sido Soto Yo creo que la situación Se podría haber Volteado el resultado Pero gobernar en Perú Teniendo el odio expreso De las fuerzas armadas Al profesor Al partido Perú Libre A los miembros del partido Teniendo una élite Violenta Agresiva Asesina Ese sí asesina Ahí el fujimorismo Sabemos Con las relaciones Con los vínculos Con el narcotráfico Y el profe gana Con el sindicato Y con el poder popular Pero la constitución Geográfica También del Perú No es como Ecuador Que de repente En una horita Se toman Quito Tomarse Lima Salir de Salir de Cajamarca O de Cusco Ahí son 10 horas 14 horas Si es que llega Y si la carretera No hubo un derrumbe Es más difícil Hacer sentir Esa presencia popular Entonces Deja más cómodo También que el Actuar de las élites En Lima Es El profe En su inteligencia Tuvo que hacer concesiones Es evidente Que tuvo que hacer concesiones Pero es que Si no Él no hubiera No hubiera asumido La presidencia De la república Y si hubiera asumido Probablemente Ya lo hubieran derrocado Porque la derecha Tiene mucha fuerza La derecha económica Y la derecha política Del país Tienen mucha fuerza Los militares Tienen mucho poder Y al mismo tiempo El profe sabe Que la situación Es compleja Yo creo que El hecho De que el profe Termine su gobierno Ya es una gran victoria Para la izquierda Y para la lucha De los pueblos En Perú Tiene una agenda Muy progresista Es un hombre Ambivalente Un hombre poderosísimo En el sentido Del amor Que la gente Tiene hacia él Porque él logra Expresar El sentir Del pueblo peruano Entiende las necesidades Del pueblo peruano Como ningún candidato En la historia Del Perú Ha tenido Ha podido Pero al mismo tiempo Tiene que gobernar Entonces llega Sin una mayoría En el parlamento Recordando una cosa Que el Perú Tiene algo Que ningún país De América Latina Tiene Uno anuncia El gabinete Yo quiero cambiar Este ministro Por este El congreso Tiene que votar A ver si te aprueba El ministro Eso es bizarro Eso es bizarro Entonces el presidente No tiene la palabra final Sobre quién es su gabinete Porque el parlamento Le puede tumbar Y si no tienes mayoría ¿Cómo haces? No gobiernas Y también el parlamento Tiene el instrumento Para poder destituir A un presidente Sin ningún problema En el Perú Entonces es complicado Es una situación Muy difícil Es un hombre Que viene del pueblo Que a su vez Está tanteando Por primera vez Ese poder El establishment Se está sentando En esa silla Presidencial Para poder gobernar Un país muy complejo Un país que viene Una crisis económica Muy complicada Que viene de la derecha Extrema De nuestro continente Que aún no ha Cerrado sus heridas De la dictadura Fujimorista Sí, es bastante complicado Allí en el Perú Con la derecha Pero ¿Hasta qué punto Castillo Tiene ese Ese juego Para llevar a cabo Su programa De gobierno O las promesas Que hizo Durante Durante La campaña Editoral? Bueno Él va a tener Que encontrar Los caminos Tiene que encontrar Los caminos De llamar Consensos La situación Económica Del Perú Es muy grave El COVID Arrasó El país Muy parecido Con lo que pasó En Ecuador Muy parecido Con lo que pasó En Brasil Y hay una necesidad De reactivación Económica De vacunación De toda la población De seguir adelante Y tiene que pactar Con aquellos sectores Democráticos Que también hay Una derecha liberal Que es neoliberal Que quiere la privatización Que es a favor Del mercado Del libre mercado Que no está preocupada Con la salud De la gente Que no está preocupada Con la educación De la gente Que también va a tener Que ceder De alguna cierta forma Así como el profe Y su entorno Van a tener que ceder Para llegar a consensos Mínimos De sacar el país adelante Porque también Yo creo que para ellos En los dos últimos años Tuvieron cinco presidentes No hay estructura económica No hay seguridad jurídica Suficiente para invertir Para seguir adelante Ahora lo que sí está habiendo También Una tentativa De hacer con el profesor Castillo Lo que hicieron en Venezuela Contra Maduro Y lo que hicieron Contra Allende En el 73 Que es generar Una crisis económica Agravar una crisis económica Hacer que se dispare El precio del dólar Que falten alimentos Que no haya medicinas Que se paralice el transporte Que no haya gasolina Para decir que el presidente No está haciendo un buen trabajo Cuando en realidad Estos son los mismos grupos económicos Que generan esa crisis Para ganarse la opinión pública Nuevamente lo que hablábamos La primera pregunta Y generar una mala opinión En relación a él Y que cuando lo destituyan De manera ilegal La gente diga No, pues es que también No estaba bien el país Es como que se justifica Entonces el profe Castillo Sabe lo que se está enfrentando Y es un hombre De una brillantez tremenda Muy interesante La forma con que él piensa Y concibe Las jugadas políticas Claro Porque él viene también De un entorno diferente De lo que esa política clásica Occidentalizada Europea Que se cree europea De la élite limeña Cree que lo entiende Pero no lo entiende Por eso él ha conseguido Ganar una elección Sobrevivir Dos gabinetes Consiguió definirlo Hizo los cambios Que tenía que hacer Y yo creo que Él nos va a sorprender aún Noviembre Un mes decisivo Para Venezuela Así es Para Nicaragua Y también para Chile Para Honduras Y Honduras también En Centroamérica Se va a dar Una serie de elecciones Bastante importantes Cambios y perspectivas Que se pueden dar En estas próximas elecciones De noviembre Nicaragua y Venezuela Pues no digamos Con toda la presión mediática Y la campaña Que se están haciendo Contra estos dos gobiernos Es bastante intensa Incluso con ayuda Desde el exterior Pero bueno ¿Cuáles estos cambios Que hay? Yo creo que el cambio El principal cambio Va a ocurrir En Honduras Con la victoria De Zelaya Que en realidad Es la victoria En el Zelaya Con su esposa Con su esposa Es la candidata Y él tiene Una fortaleza Tremenda Desde el respaldo Popular De lograr Recuperar Un país También Víctima de un golpe De Estado Y la victoria De Boric En lo que todo indica Ganaría también En una segunda vuelta La presidencia De la República Un hombre muy joven Viene del Frente Amplio Y el movimiento estudiantil Que cambiaría Que demostraría Un cambio Yo creo que En términos Pragmáticos Boric No hará ningún Gran cambio En el país Yo no creo Que él tenga Capacidad política Y no sé Si la voluntad También De hacer Un cambio Profundo Como podría Hacerlo No obstante Los Zelaya Si saben Para dónde van Y han tenido Un discurso Muy claro Y la crisis económica Y todas las dificultades Que han tenido En Honduras Han permitido Que la gente Se identifique Con el discurso Yo creo que Esos dos cambios Son más importantes Y bueno Ni que decir Colombia El próximo año Con Gustavo Petro El presidente Lula También con toda La oportunidad De poder volver Yo creo que América Latina Vuelve Vuelve a enrumbarse Y yo creo que La piedra angular Es Colombia En realidad De todas maneras En el 2022 Se dan Dos procesos Bastante interesantes Porque Pues hay Dos grandes Fortines De la ultraderecha En América Latina Como es Colombia Y como es Brasil Con Bolsonaro Quienes Pues han Se han destacado Por ser los Caballitos De batalla De Estados Unidos En contra De procesos Importantes Como Venezuela Nicaragua En fin Este panorama Que se da Para el 2022 Como te lo has dicho Va a representar Realmente Ese Ese cambio de rumbo En América Latina Que tanto esperamos Los latinos Yo creo que más Que un cambio de rumbo Es como que el rescate Traerlo Como que se te Descarriló Y lo traes de vuelta Pero Nada representa Nada es más importante Desde el punto de vista Simbólico Y geopolítico Que la victoria En Colombia Más que Brasil Colombia Es la base De operaciones De la Desestabilización En nuestro continente Colombia Tiene Tiene Un proceso De una guerra civil Que Aún Demora En terminarse Que no quiere Acabarse Tiene Un gobierno Que financia Que apoya Que soporta Los procesos De desestabilización En todo el continente Y ha sido Desde siempre Eso Ganar Que el progresismo Gane en Colombia A través de la victoria De Gustavo Petro Con una Posible Gran expresión También en el Congreso Colombiano Es muy sensible Para el continente Y eso Puede ayudar A oxigenar El continente Pero principalmente La Hispanoamérica Brasil es un Continente aparte O sea Brasil realmente Brasil es muy distante De la realidad De América De América De la América Hispana No solo por un tema Idiomático No solo por la distancia Por la frontera Con la Amazonía Y que San Pablo Está más al sur Lejos de todo Pero Brasil No es No causa Tanta influencia En nuestro continente Como lo causa Colombia Ahora Si gana el presidente Lula Va a volver Esa política De integración De América Latina Lula Lula Trabajó muy fuertemente Para que Brasil Sustituyera Por ejemplo Importaciones Con productos De América Latina Y no más De otros países Él priorizaba La compra De productos De Paraguay De Ecuador De Perú De Bolivia De Guatemala Lo que fuera Él daba prioridad Para la compra De productos De importaciones De productos Producidos En América Latina Sea industrializado Sea materias primas Y eso va a volver En nuestro continente Obviamente Eso desorriega Dinero Recursos En nuestro continente Lo que permite Un proceso De integración Económica Que es indispensable Para sobrevivir Ahora yo creo que Nada es más importante Que la victoria En Colombia De América Latina Debería mirar Con más cariño Colombia Colombia También es difícil Es complejo Entender el proceso Colombiano Las izquierdas Para quien no ha vivido En Colombia Yo tengo la oportunidad De haber estado mucho En Colombia Trabajar en Colombia Conozco al país No tanto como un colombiano Obviamente Pero Y tengo un gran amor Hacia Colombia Pero es muy complejo Para afuera de Colombia Tú dices Izquierda colombiana Es la FARC El ELN Algo como que no existe Y Petro Pero Petro también Es una figura muy distante No ha tejido un proceso De integración Con las demás izquierdas De América Latina Hay mucha gente Que no lo conoce Realmente Lo puedo decir Pero es un titán Sobrevivir No solo sobrevivir Realmente físicamente A todo Hasta ahora Llegar como presidente Pero Haber logrado Sobrevivir A todos los juicios políticos La destitución La inhabilidad Volver a recuperarse Haber llegado Por primera vez En la historia de Colombia A un presidente Llegar a segunda vuelta Progresista Después de seis asesinados Es importante Entonces Yo creo que América Latina Tiene que voltearse En este momento De absolutamente Hacia Colombia Para poder Darle un soporte Ayudar Sostener este proceso Que va a necesitar De mucho apoyo internacional Sabemos De cómo se robaron Las elecciones En la segunda vuelta Entonces Eso En Colombia En la elección anterior Entre Duque Y Petro Entonces Esto no va a ser muy diferente De lo que pasó anteriormente La organización De Estados Americanos Ha jugado Un papel Nefasto En América Latina Lo hemos visto En proceso En el proceso Con Bolivia En 2019 Donde pues Fueron ellos A través de un informe Que Declararon Que había Que había habido Fraude electoral Por parte Del gobierno De Morales Y que Indujo La salida De Morales Por el golpe De estado En Bolivia Y además De otros procesos Vemos como El ataque A Venezuela Vemos como El ataque A Nicaragua Y otros procesos Donde realmente Han intervenido De una manera Inclinando Pues La balanza A favorecer Los intereses De los Estados Unidos ¿Cuál sería El futuro De este Organismo Multilateral Importantísimo En América Latina Y que realmente No está cumpliendo Ese papel Por el cual Fue creado? Yo creo que Lo primero Yo te respondería Rápidamente En tres Bajo tres ejes Yo creo que El modelo Del multilateralismo Sea ONU OEA Unión Europea No sirve Para nuestro planeta No puede ser Que aún Después de 70 años La ONU Existan cinco países Que tienen poder de veto Es como que En una elección En un país Existen cinco familias Que pueden vetar La decisión De todos los 50 millones De que vivan En Colombia O sea No puede más No puede ser No puede ser Que Francia China Rusia Estados Unidos Tengan la decisión De vetar algo Eso es inaceptable En cuanto a eso exista Todos los organismos Multilaterales Están rendidos Porque eso Es la supuestamente La gobernanza Del planeta Lo mismo pasa Con la OEA ¿Cómo puede ser Que una institución Están asimétricos Que a partir de la OEA Se firma Se crea Un sistema interamericano De derechos humanos Donde la corte Donde uno de los países No es firmante Que es Estados Unidos Pero en Estados Unidos Queda la comisión Interamericana Y no la corte Porque la corte Quedaba en San José Pero los gringos Querían mantener el contacto El control Entonces crearon Una comisión Que es la que valida Si las cosas van O no a la corte Y te puede Y queda en Washington Y ellos no son Signatarios del sistema Pero la financia O sea Es ridículo Eso no puede ser No puede ser Pero para Para enfrentarse A ese modelo De organismos multilaterales Que tiene como objetivo Mantener Ahogado Baja la cabeza Baja el agua De todos los países Que buscan Emanciparse Y deben Estos países Que buscan Emanciparse Crear un proceso De integración Regional Porque no es solo El tema político Es el tema Principalmente económico Nosotros Imagínate Uruguay Paraguay Y Surinam Negociando Con la Unión Europea Un acuerdo De libre comercio Para materias primas ¿Qué fuerza Tiene Uruguay Paraguay? ¿Qué fuerza Tiene Ecuador Colombia? No tienen Si tú Ah Un Brasil Bueno Brasil Con un mercado De 210 millones De habitantes La octava Economía del planeta Muy desigual Igual Pero es un gigante Ahora Y el resto Todos juntos Todos juntos Tienen capacidad De sentar Y negociar Un acuerdo Todos juntos Tienen capacidad De presionar En la ONU Y por ejemplo Implementar Una agenda A favor del medio ambiente Que es impostergable Ya no es de izquierda A derecha Estamos hablando De la existencia Del ser humano Per se Y del planeta Entonces Debemos buscar Una integración Que logre De alguna forma Y es lo que yo veo Muy distante Que logre Sobrevivir A ese Ir y venir De gana izquierda O gana derecha Porque la UNASUR Cuando nace la UNASUR La Unión de Naciones Suramericanas Nace con la firma De Uribe Y de Piñera Y continuó Sin ningún problema Y Chávez Y Lula Y Correa Pero de repente La UNASUR Delincuente Delincuente de Lenín Moreno Entrega la sede La destruye Entrega la sede A una organización Privada Es un crimen Porque la UNASUR No es del Ecuador O sea La UNASUR Es de todos los países Y la destruye Y nace el grupo de Lima En Perú Y no puede ser Que es lo mismo Que pasa con la justicia Que aquí Se pasan por encima De esas instituciones Que son vitales Para el continente O sea No hay una visión De emancipación Del continente Independiente De ser de izquierda O de derecha O sea Podemos convivir Entre diferentes Pero debemos convivir De una manera Que tenga una visión De bienestar Hacia todos Del buen vivir Hacia todo Nuestro continente Somos los mayores Proveedores de alimentos Tenemos las mayores Reservas de aguas Del mundo Somos los mayores Proveedores de materia prima De minero de hierro De oro De diamantes De esmeraldas Lo que quieras En América Latina Sobra Pero Si no nos integramos Lo que vamos a hacer Es continuar enviando Barcos con carbón A Europa A China A Estados Unidos Y ellos nos van a continuar Mandando bases militares O sea Si nosotros no nos integramos No vamos a superar eso Independiente de que tengamos Un presidente de izquierda O derecha Eso es clave Y la OEA No tiene ninguna La salida de Venezuela Fue muy digna Yo creo que todos los países Deberían salir de la OEA No tiene sentido Seguir en la OEA Y fortalecer Lo que es CELAC El presidente Andrés Manuel López Obrador Fue fabuloso En su intervención En el último Encuentro de la CELAC Que es la comunidad De estados latinoamericanos Caribeños Que hace un contrapunto Político importante A la OEA Y que en ese entonces Él habla De una necesidad De integración Él habla inclusive Que ven Estados Unidos También intégrese O sea Nosotros tenemos Que integrarnos En los Estados Unidos Dependemos económicamente De ellos Ellos son El gran poder militar Del planeta De alguna manera Pero entremos Como bloque No es como Cada unito ahí Enseparado Creo yo que Manuel López Obrador Hizo la propuesta De que en América Latina Se creara una Unión Europea Claro O sea Es para simplificarlo O sea Es imposible Es inviable En la Unión Europea Como la conocemos En América Latina No obstante Es un ejemplo De integración Económica Es un modelo Neoliberal total Obviamente Tienes Tienes naciones Como España También ahogadas Y que se tienen Que someter A la voluntad De Alemania En realidad Mira lo que pasó Gana Cipras En Grecia Un default Y había decidido No pagar la deuda externa Porque era un absurdo Lo que habían hecho Y volvió Varoufakis Se renunció Se largó Y Cipras calladito Cumplió lo que le dijo El Banco Central Europeo Entonces Yo creo que Nosotros debemos Integrarnos Esa visión De Andrés Manuel Que es el gran líder De América Latina En este momento Un hombre que tiene Una Es Es fabuloso En sus intervenciones En su forma de ser En sus códigos Muy distinto De esa izquierda Más golpeadora Que estamos acostumbrados A ver en América Latina Andrés Manuel Mucho más sereno Pero también Muy contundente Claro También líder De un país Con una economía Imprescindible Para los Estados Unidos Que toda Toda la fabricación En sus carros Todo lo que tiene Valor agregado Está en México Y los Estados Unidos También depende un poco De esa muy buena relación Y es México También es El puerto de entrada De la droga Que los Estados Unidos También necesita El mayor consumidor De cocaína del planeta Que infelizmente Colombia es el que provee Pone los muertos Colombia Y el dinero se queda En los Estados Unidos Creo que es hora De invertir eso No invertirlo No es que deseo La muerte De los pueblos Estadounidenses No obstante Colombia debería Ganar dinero Oficialmente Con la venta De la droga Ya de una vez Debería legalizarse Para cualquier país Pero El caso es que México Tiene también Una importancia Geopolítica Para los Estados Unidos Y el presidente Andrés Manuel Comenzó a mirar Más al sur Y llamar De un proceso De integración Pero también Un proceso De construcción Difícil ¿Cómo hacerlo Con lazo? Pero hay que hacerlo Hay que intentarlo Sí En realidad Hubo otra vez Fue Una habilidad En su proceso Y una visión Impresionante En los próximos 200 años La continuación De la independencia De Bolívar Así es Amauri Muchas gracias Gracias a ti Para mí es un honor Tremendo Espero que Tengamos una próxima Oportunidad Para De pronto Exponer A nuestro público Todo este interesante Tema Que es La cuestión Política Como se está Moviendo En América Latina Y Desearte éxitos Gracias En todas tus En todas tus Actividades En todas tus Asesorías Que estás En este momento En algunos países En América Latina Muchas gracias Muchas gracias Para mí Repito Es un honor Estar contigo Y siempre a disposición Para poder debatir Sobre nuestro Continente Yo creo que Es la gran razón De ser De mi trabajo Realmente Es esa Muchas gracias Gracias De mi trabajo De mi trabajo De mi trabajo